hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidas un día más a mi canal salgo con esta cara como veis es la única que tengo pero así al natural porque me voy a maquillar y esto me da miedo porque me voy a maquillar con productos que por lo menos tienen 23 años cuatro que no utilizo que están muertos de risa en el cajón y sobre todo para ver si me siguen gustando si han caducado y me dan alergia y se me cae la cara aquí en directo no lo sé pero es un vídeo que yo suelo ver a otras compañeras y como siempre cuando me siento a grabar está en silencio pero cuando pongo on tienen que pasar coches motos etc me vais a disculpar así que nada vamos a comprobar si se me cae la cara o no tengo aquí un espejito para ayudarme a verme mejor ahí perfecto la motito venga motito bueno de base de maquillaje la verdad que tengo un montón pero si hay una que hace la tela la tira de años que no sé cuándo fue la última vez que la utilicé es esta de loti este es el tono medio medio light y recuerdo no sé si lo oís no no que era súper líquida bueno es súper líquida al principio me gustaba mucho y no sé por qué motivo la dejé de utilizar y y ahí quedó aquí está como veis mega líquida bueno como siempre empiezo así del centro hacia afuera y me queda creo que medio tonito clarita digo yo como lo veis yo creo que esta la había dejado de utilizar porque cuando me la compré tenía el melasma del labio súper un faller y esta base como veis es súper ligera no cubre mucho y eh se me notaba bastante la mancha y entonces tenía que corregir y bueno era un poco rollo y creo que por eso la la parte esta brocha es de sigma que no lo había dicho y al principio me encantaba esta brocha una pasada pero con el tiempo que no hace creo que me la regalaron para mi cumpleaños estamos en octubre junio julio agosto se tienen cuatro meses y no me gusta nada como me difumina las las bases es como que se nota los brochazos no sé si vosotras lo podéis ver ahí en la cámara pero no me gusta como eh como me lo difumina la verdad voy a repasar con esta que si que me lo difumina bien bueno como veis la base es súper súper ligerita y yo creo que me marca eh texturas que no tengo por eso eh la tenía apartada además de ser claro súper súper clarita luego polvos que hace muchísimo que no utilizo son estos polvos de Fit Me cuando salió todo el boom de Fit Me polvos, corrector, base bueno de todo estábamos todas locas con estos polvos que ni siquiera tiene no sé qué tono es pero sería el clarito y casi ya no tienen también os voy a decir con esta base que me ha quedado bastante mate la piel no necesitaría polvos pero bueno yo voy a poner un poquito aquí que es donde enseguida sudo y se me va la base así logro un pelín más de cobertura no puedo estar sin eh como veis mis lunares se han ocultado no puedo estar sin ellos así que me los voy a remarcar y voy a utilizar este lápiz que le estoy sacando punta que ni me acordaba que lo tenía es de Maybelline el color so color sud color en este tono marrón y que tengo más lunares como por ejemplo estos o estos de aquí pero desde joven estos dos son los que me gusta remarcar vale le voy a dar un poquito de color a la cara porque me siento muy rara y voy a utilizar esto que esto no sé ni cuando lo compré es un como se dice un cuarteto de Magic Studio que viene todo para esculpirte el rostro me acuerdo que era un poco que no tenía cobertura ni tampoco me mataba y por eso creo que lo dejé un poquito de lado no sé si vosotros os acordáis de esto entonces voy a tomar el más oscurito super polvoriento y voy a dar un poquito aquí me quedó bastante bastante aunque parece que es de mi tono no sé me quedó como muy opaca la piel es algo que no me gusta había traído que me he olvidado para ponerme una prebase iluminadora debajo pero me he olvidado no pasa nada la vamos a poner ahora unos puntitos por arriba porque como estamos jugando no pasa nada voy a difuminar un poquito esto esto tampoco me gusta ya sé porque los tenía en el cajón después de este vídeo van a ir directos a la basura me parece un polvo que no dice nada que opaca me ha quedado aquí como a parches no sé no me gusta ¿con qué los voy a arreglar? con estos polvos ¿os acordáis? los polvos de sol del Deli Plus bueno me está empezando a picar la cara estos polvos tendrán 6 años 7 años a ver voy a tomar el oscurito y voy a intentar arreglar un poco esto me acuerdo que estos polvos me gustaban mucho pero claro te pones a probar cosas y los vas dejando de lado ahora lo que voy a hacer voy a utilizar ¿os acordáis de esto? cuando salió la Magic Nude BB Cream hace como 8 años atrás 10 años atrás bueno yo tengo tenía la versión antigua y luego sacaron esta y ahora claro ha pasado tanto tiempo que no sé si hay otra versión nueva voy a poner un poquito aquí es esto que sale de este color así como gris y luego en contacto con la piel se rompen unas esferitas de color y te va dando como una iluminación a tu tono de piel esta la quería poner antes pero me he olvidado este sí que recuerdo que me gustaba lo que no sé por qué la he dejado de lado pero bueno vale un colorete que me encantaba y hace años que no utilizo el Orgasm de Nars este en formato líquido no sé por qué lo he dejado de utilizar la verdad porque me gusta mucho lo voy a aplicar con una brochita así un poquito suelta y al Heidi que me voy ya sabéis que a mí me gusta mucho el colorete hay gente que no le gusta pero yo creo que un coloretito da una vida a la cara continuamos para las cejas no tengo nada así que voy a utilizar el mismo lápiz de los lunares y simplemente voy a poner un poquito por aquí porque ni siquiera es el tono de pelo que tengo ahora y me lo voy a difuminar vamos a poner iluminador también los míticos meteoritos de Guerlain estos tienen por lo menos 10 años fijo muchas perlitas sean tienen un olor a violetas que es increíble de verdad no me canso de oler este producto así que de muchas bolitas se han roto y están abajo como veis trituradas pero bueno el producto vale igual esto es como más de de coleccionismo ¿no? porque es como que se quedaron un poco atrás los meteoritos de Guerlain en esto mismo pero en compacto también los he tenido tengo por ahí la cajita porque era muy mona y también funcionaban súper bien pero la verdad que precio y calidad encuentras otras cosas y más baratas la verdad y ya que estamos mirad he encontrado también este es un pastiche en la cara este colorete de Revlon foto ready con factor de protección que me gustaba mucho en su época no sé por qué lo he dejado de lo tengo apartado este lo utilizo mucho en verano porque como tiene tiene protector solar me protejo los mofletes no lo utilizo mucho en los labios también pero claro no creo que la protección solar funcione porque esto puede hacer unos 6 años que lo tengo gasté uno y este se quedó un poco ahí al final del armario como lo vais viendo rari rari todo bueno voy a poner un poquito de corrector mirad este tiene menos tendrá dos años o tres pero también lo tenía en un rincón cuando salió el board to glow de NYX muy famoso y no sé por qué lo dejé de lado es un tonito un poco más amarillo pero bueno hidrata mucho luego otra cosa muy famosa eran los zumbos de Kiko que había de muchos colores y yo tengo unos cuantos y he traído ahora para utilizar este color cremita para usarlo está roto para usarlo de de prebase ¿por qué no lo utilizo? bueno porque tengo otros productos que sé yo eso que te vas comprando cosas vas probando aunque os digo yo antes compraba muchísimo para hacer contenido y llega un punto que tienes que parar porque tampoco te vas a gastar el dinero que no tienes para seguir acumulando cosas entonces muchas de las cositas que estoy recogiendo si veo que sirven me las quedaré esta paleta cuando salió Crash que estábamos todas locas con Crash no sé cuántos años hace ya esta es la de Sara y tiene estos colores tan sutiles voy a hacer algo muy rápido y voy a coger a ver una brochita sueltita y voy a utilizar este tono marroncito para la transición un poquito para marcar aquí y luego voy a tomar un poquito de este verde este verde voy a descargar porque estas sombras pigmentan que flipas y lo voy a poner en el párpado y en la punta voy a hacer como una V con el marrón este marrón de aquí y un poquito por abajo bueno ahora vamos a ir con máscara de pestañas y he traído dos porque es que no sé si no están secas mirad lo que os digo aquí esta que es de Marc Shacob que esta puede tener ocho años cuando estábamos todas locas con la máscara de este de Marc Shacob y esta de Yamaskua que me gustaba bastante pero no sé por qué la dejé apartada voy a utilizar la de Yamaskua que a ver si tiene algo yo creo que está más seca que una mojama bueno un poco pinta ahora la cosa es que no me haga alergia ya me ha pasado alguna vez que he dicho ay esta máscara me gustaba mucho utilizarla irme a trabajar y que a la media hora me empiecen a llorar los ojos y a picar de la alergia que me estaba entrando bueno sabéis cuando no estoy sintiendo alegría ni decir wow me está encantando el maquillaje porque como son productos que tenía apartados porque no me gustan o porque me he olvidado de ellos es como que sabes me da igual menos por ejemplo bueno después haremos conclusión final pero menos dos o tres cosas el resto creo que las voy a tirar porque no y nos queda el iluminador que bueno yo no sé en qué momento utilizaba esto make up revolution iluminador que no tiene ni siquiera el número pero esto tiene más años esto creo que fue cuando descubrimos todas make up revolution cuánto hace de esto cuánto 8 años 10 años bueno obviamente los iluminadores han por suerte revolucionado mucho revolucionado no han hoy no sé hablar han evolucionado mucho bueno me está empezando a picar las pestañas si normal no venga con esta brochita voy a poner un poquito yo me acuerdo que este iluminador me hacía mucha textura en la piel se me notaban mucho los los poros y por eso lo había dejado yo apartado pero bueno siempre para hacer algún algún maquillaje así más de fantasía o algo venga y por último el labial os acordáis de los labiales líquidos de pórpora por pita cuántos años tiene esto la tela de años bueno a mí me gustaban mucho este se llama nebulosa que creo que hacía los labios muy bonitos esto sí que tiene la tela de años creo que ya ni la sigo a pórpora por pita porque no veo vídeos de ella no sé si sigue haciendo algo en instagram también la dejé de seguir porque no sé qué le pasó con con primor y dejó de hacer contenido para ellos que ella trabajaba para primor porque a mí me ha enviado productos de parte de primor no sé cambió un montón el contenido no empezó a hablar mal de primor pero hacía unos comentarios un poco extraños y a mí me gustaban mucho los directos que hacía para primor luego ya historias y demás cambió su contenido y no la sigo hay muchas que ya no sigo pero bueno aquí he terminado el maquillaje con productos de hace muchos años conclusión me está picando la cara bastante sobre todo esta parte de aquí que no sé por qué me pica el maquillaje si lo vemos así bueno no quedó mal pero yo así tal cual por ejemplo para trabajar no me podría ir a trabajar porque me está picando todo no solo esta zona de aquí sino que me ha empezado a picar las pestañas este ojo beige se me está poniendo rojito bueno es porque claro esto peto está caducadito y como que no va bien ponerte algo caducadito en los ojos así que te lo tienes muy merecido pero bueno un vídeo entretenido para ver las reliquias del cajón esas marcas que nos encantaban y bueno así yo también de paso hago una limpia y tiro todo menos obviamente el colorete de Nars no lo voy a tirar los polvos de iluminadores estos de Guerlain tampoco los voy a tirar estos nunca jamás lo voy a tirar qué más bueno el labial este me gusta mucho así que no lo voy a tirar porque además es un color que favorece este tampoco lo voy a tirar bueno al final no tiro nada este no lo voy a tirar porque me gusta mucho y bueno la paleta esta tampoco la voy a tirar porque además fue un regalo aunque ahora estos tonos no los utilice y me parezcan unas sombras como muy fuertes no lo voy a tirar el resto estos polvos se van este iluminador se va esta base de Lottie se va esto se va la BB Cream no me dice nada la verdad así que también se va y el corrector le queda ya muy poquito así que lo dejaré porque para terminarlo ah y estas dos no se van que es el lápiz este que me gustó mucho y el de Kiko que para base también está muy bien o si haces algún maquillaje de estos de fantasía bueno hasta aquí este vídeo 27 minutazos de vídeos lo vais a ver todo si es así ponedme un corazón de color rojo en comentarios así sé que has llegado hasta el final de este vídeo que son 27 minutazos madre mía bueno muchísimas gracias por verme espero que os haya entretenido os mando un super beso y nos estamos viendo super pronto en el siguiente vídeo adiós laa la 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 ¡Gracias!